Hoy en Todo Deportes El Deportivo Heredia es el sublíder del torneo Vence a Municipal 1 a 0 La Universidad gana su primer partido en casa contra Malacateco Y Coatepeque empata 1 a 1 contra Marquense Y además Tokio es la ciudad electa para los Juegos Olímpicos de 2020 La lucha vuelve a ser Deporte Olímpico El martes eligen al nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional Y Rodolfo Ramírez gana el Torneo Internacional de Badminton En nuestro país Aquí inicia Todo Deportes